La autopista Comalapa fue bloqueada nuevamente por habitantes de San Marcos, quienes se manifestaron por la falta del servicio de agua potable. Elena Leiva nos cuenta lo que ocurrió. Por semanas y hasta meses, los habitantes de la colonia Encarnación 2 y San Luis de San Marcos denunciaron no contar con el servicio de agua potable. Cansado de esta situación, salieron a las calles nuevamente a exigir respuestas, pero sobre todo, soluciones a las autoridades de ANDA. Si uno no les está llamando, no mandan las pipas. Entonces lo que nosotros queremos es agua. Estamos comprando el agua. 10 dólares, 10 dólares, la pipa que trae 5 barriles, sale a 2 dólares. Entonces, la parte de abajo nos están vendiendo el agua, la cubra cada cántaro. Y cuando uno no va a pagar los recibos, ahí le viene la mora. Los recibos tiene que estar uno pagándolos antes para que no le caiga la mora, uno y sin agua. Por varios minutos, mantuvieron bloqueado el paso vehicular en el kilómetro 12 de la autopista Acomalapa. Quemaron ramas y hasta llantas. La policía no tardó en llegar. ¡Puede el encarnación! Los habitantes dicen no poder más con la falta del servicio de agua, ya que no pueden realizar el qué hacer del hogar y los niños están enfermando. Mira, si tenemos de ropa, a veces vamos a pedir a las otras colonias que les cae el agua para que lo tengan nosotros. Imagínense que sin agua hay tantas enfermedades que se están dando. Mira, aquí hay muchos que están con tipoidea, otros que les ha dado el dengue. La situación causó inconformidad en quienes se vieron afectados por el cierre. Está malo esto, pero ¿qué podemos decir nosotros como ciudadanos? Ahorita venimos caminando casi una hora de camino. La medida de protesta fue levantada luego que representantes de ANDA llegaron a dialogar con los habitantes y se comprometieron a restablecer el servicio en las próximas horas. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hecho.